En estos días, pacos, en estos días que conmemoramos nuestras fiestas patrias, decirle a toda la comunidad internacional y a todos los y las nicaragüenses que esta generación de nicaragüenses no es la generación de nicaragüenses de años pasados que entregaron territorios nicaragüenses como el Guanacaste, como Nicoya, a través de situaciones adversas a los nicaragüenses que en ese momento se plantearon bajo la intervención de otro gobierno. Asimismo, insistir que Nicaragua no se le está dando nada, sencillamente estamos recuperando lo que ha sido nuestro y lo que será nuestro en todo lo que es esos espacios marítimos. Y hacer un llamado a la unidad nacional para comprender y saber analizar y enfrentar situaciones adversas como está sucediendo en este tiempo. Situaciones en que países se están uniendo para encerrar en alguna situación política, geopolítica, incómoda para todos. Un llamado hacemos a todo el país a unirse independientemente de los colores políticos o de las necesidades individuales. es el que es la patria, es el mes de septiembre, es el mes de la patria, y por tanto unidos para defender y enfrentar situaciones. El movimiento joven ambientalista ha preparado un comunicado en el cual nosotros respaldamos a las acciones desarrolladas por el Estado de Nicaragua, así como lo hemos hecho en momentos anteriores. Los medios de comunicación, la sociedad nicaragüense, integrada por sus diferentes sectores, debemos estar muy atentos a esta situación y apoyar desde los ámbitos de acción a la protección de nuestros territorios. Creo que es muy importante destacar lo expresado por los dos mandatarios en sus últimas declaraciones, en las que han expresado la posibilidad de elaborar un tratado. Esto crearía una base para la aplicación de la sentencia de la AIA y brindaría la oportunidad de llevar a cabo las acciones de resguardo y protección entre ambos Estados. Asimismo, no podemos perder de vista a la población que vive de los recursos que extraen de estas áreas marítimas, e indudablemente la pesca y el turismo podría haberse afectado por los posibles daños ante cualquier conflicto. Sin duda constituiría también perjuicios sociales, económicos y culturales. Por lo tanto, nosotros como Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, hacemos un llamado a la comunidad ambientalista y científica de ambos países, así como a la comunidad nacional e internacional a contribuir de manera orientadora para la protección y conservación de esta importante reserva. Muchas gracias.